1, 2, 1 ... Vamos mirando este, este pasaje, esta nueva parzilla, con los detalles, vamos a ver, compás, esto se pone, un, do, ok, en el tres, un, do, un, do, un, do, un, do, un, do, un, do, así se cuenta la seguidilla, esto lo ponemos en el tercero, un, do, un, do, 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 tre, cuando empiezan los detalles, un, do, tre, 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 cuatro, 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 cinco, un, do, dos, tres, 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 cuatro, 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 cinco, otra vez, un, do, y el cierre tenemos vamos mirando esto Amén. 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 El cierre de esta forma también. Ok. Ok.